¿Qué es la comunicación de El Salvador? Democratizar la comunicación de El Salvador es un reto que como país se tiene, aseguraron los panelistas invitados al foro en el cual se analizó dicha problemática y que fue realizado en el auditorio de UNASA y al cual asistieron estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales. Difundir información o pensamiento, es decir, que podemos traducirlo a organizar medios para la difusión. Manuel Cruz, Secretario de Participación Ciudadana y Anticorrupción, Leonel Herrera, Director Ejecutivo de la Asociación de Radios y Programas Participativos de El Salvador, ARPAS, y Carlos García, Director de Investigación y Proyección Social de UNASA, fueron los encargados de darle vida a la discusión sobre el tema. De tocar a todos los sectores de la sociedad, ¿verdad? Debemos transparentar también el sector privado, la sociedad civil y un ámbito donde la transparencia es doblemente necesaria y la opinión es el de los medios de comunicación. Todos los invitados coincidieron en la importancia que el Estado ordene y regule adecuadamente las concesiones del espectro radioeléctrico, con el fin de propiciar a las audiencias más opciones de medios de comunicación a la hora de informarse. David Núñez, UTV Noticias.